thank you so much for patricia que me la encontró y me la mandó me acabo de ver este paquete hasta hasta pan este que está aquí y les voy a enseñar qué bolsa me mandó this is what i was waiting for y patricia yo te quiero bien mucho so ahorita biches allí de la casa de mi mamá porque nos llamó o me llamó y me dijo que había pozole y yo no voy a rechazar a una comida así tan buena porque mamá es la mejor cocinera que que yo ha conocido ahorita los miro comiéndome mi pozole porque me encanta el pozole una de mis comidas favoritas es el pozole en das para mago game en el que su ti mamá aquí ahorita los miro en ratito un pecho de pozole ya está aquí listo de slux so que eso no voy a comer el día de hoy oh bien jugosito así como mi cookie jugosito de limón let me try and let's not forget biches la tostadita con chile limón y sana yo te dije no voy a comer nada bueno en la casa pero mi mamá saved the day hello everybody biches today i went to go check my po box because you guys do not know i do have a po box i always comment down below mi po box pero un alguien me mandó a una buena persona me mandó un little package that i've been looking for this bag that i've been looking for so much and i even told you guys el día de la persona que me la encuentre i'ma love you forever and ever because si me la encuentres y me la mandas te voy a querer para toda mi vida thank you so much por patricia que me la encontró y me la mandó me acabo de llegar este paquete de esta tapa este que está aquí y les voy a enseñar qué bolsa me mandó this is what i was waiting for y patricia yo te quiero bien mucho o así se llama en tic tac yo la conocí yo la conocí en tic tac y ella me dijo que me la iba a mandar pero are you guys ready biches la bolsa que yo quería i've been looking for this bag me levanto todos los días ustedes piensan que me levanto todos los días a correr no me levanto todos los días por buscar esta pinche bolsa que no la he encontrado y la persona que aquí me la mandó me peel bags te quiero mucho te amo comment down below si tú miras youtube comment down below the that's you pero me mandó esta bolsa que está aquí biches thank you so much porque me la mandaste i cannot believe i've been looking for this bag forever y no la había encontrado y que creen me la mandó me la mandaron i love you so much thank you so much bich i love this it's so cute ahora sí hi show means because i'm taking all the money so we can go in here just kidding only encontré esta i have found this little wallet thing in my store pero no había encontrado la bolsa so ahora sí ya tengo la matching c que es la de bolsita esta with this bag biches ahora sí thank you so much for giving me this bag ustedes saben que te quiero mucho y te amo you made me so happy nothing else makes me happy other than pepino and guess what you just did it's me cookie g bueno hello biches it's a brand new day as you guys can tell when you say yes we can tell because when it's a brand new day you don't have no makeup on oh hey don't be mad and don't be jealous but today biches hoy te estoy manejando yo aquí voy para fresno porque voy a ir a shopping tengo que regresar unas pinches botas que no me quedaron porque tengo un pinche pie con elefante mi pie de elefante y es so hard for me to find shoes que me queden especially if I order them online so voy a regresar a esas pinches botas perras que no me quedaron y no puedo creer que no me quedaron que si yo tengo el pie de cinderella todo me queda o sea el príncipe azul no se va a casar conmigo gracias a que las pinches botas no me quedaron o sea, all along but anyways, I'm right here ahorita yo estoy manejando voy a recoger a mi amiga porque ella me va a acompañar ustedes saben que yo no salgo a ningún lado yo sola porque yo siempre tengo mi security guard o si no, mi otra security guard I have three security guards and they're big and strong so be careful if you wanna mess with me cause my security guards will take you out anyways just be nice no es cierto but I'm going out to pick up my friend and we're gonna go shopping porque si una mujer como yo siempre ocupa estar saliendo a estar comprando porque si una no compra es porque está pobre y yo estoy pobre y no tengo dinero pero no sé cómo le hago para estar compra y compra así como los pinches viejos le hacen para tener cerveza en el refriador y no tienen leche y no le dan de comer a sus hijos si estoy hablando de ustedes pinches viejos desgraciados trabajen pero para sus hijos para su esposa pero no va para la pinche cerveza I mean ahorita los miro sorry esas son esas son las botas que voy a regresar porque no me quedaron pero se rompieron las rompites se rompieron las rompites venían rompidas di la verdad la rompite donde está on the way there si they were broken las rompites you're broken y mi carro está bien sucio looky I have to go wash si llegamos aquí al mall si me regresaron el dinero si pudimos cambiar nuestras mis botas que no me quedaron y vine aquí a la mesa a agarrar unos perfumes no son justi couture pero you know ahora son perfumes diferentes baratos no me casaron carros pendejas son de la macy's ay bebe yo miro los precios ay envidiosa y ahorita vamos a los chocolates porque la eli quiere chocolates si si puedes no no ah ah ha 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 has ha Ahora sí, ahora sí ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ay, no! ¿Qué te parece que van a agarrar con botón? ¿Allí? A ver ¿No vas a maravillando? Ahí ¡Hijalito, bichita! Te dije Así que llegamos aquí a la Burlington Biches Y agarré unas bolsas de Juicy Couture Buscando aquí puro Juicy Couture Y ahora fue un buen día Hay muchas cosas aquí También hay steam meeting Little cachichitas También hay brujas Y es Halloween Y como ya es Halloween Y la Victoria Para tu tabo chin ¡Ay! Pobre perra Te sirve, bebé Escuché que sí ayuda a eso ¿Sí? Y ya ves que la copa Pues tú fóntelo en el plantón Véname porque te vayan los brujas a mí ¡Ay, no! Biches, esto es so cute Y también tienen esta Y también tienen esta que está aquí Pero ya compré muchas bolsas hoy Pero mira, you guys This is where I am at TJMX Y vale nomás $40 They also have backpacks Y luego esta Tienen esta Ay, y esta Esta está bien bonita, bitches Pero cuesta $100 Mejor nos quedamos con la Juicy Couture Ya fuimos a muchas Burlington Y ya encontramos A good finds Good purses Good everything Hoy te les enseño Todo en la casa Cuando llegué Todo lo que encontré Ya estoy harta Ya vamos a ir a comer Porque ahorita estoy bien cansada Y cansada de estar perras Que están aquí Ay, excuse me Ay, se están robando Yo no fui Yo le dije a L Que no se lo robe Yo se lo compro La L se robó Pues ya sabes que no Ya ves que La historia se sigue robando Me shopping Sin dinero Pero comprando Ay, bebe puro Afterpay What is that? What is Afterpay? A ver, déjala busco You guys, I don't use Afterpay I use Clarnock Usas ese y otros Uso credit cards No son mías No son mías Pero los Credit cards de mi sugar daddy Ay, bebe Ay, te atacaste Porque yo sí tengo Sugar daddy Tú no Ay, ¿qué vas a teniéndome? Sugar daddy Pues ya ahí tienes el deseo These girls are so jealous A mi, like Muchachos Se me queda viendo Just because she looks at me They're bad Like, yo les digo Yo les digo que todos me quieren a mí She's like Me están viendo a mí Me están viendo a mí Me están viendo a mí Ay, no La gente envidiosa Yo no sé por qué son así Ya llegamos aquí a comer Yo agarré esto Y yo agarré chiles rellenos Y la Victoria agarró Esconde la panza, pendeja ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, no Y mis tortillas Porque estoy a dieta Esa está buena Pues aquí seguimos caminando mujeres Venimos otra vez a la otra round No creas porque vamos a comprar Sino porque estamos Acabamos de comer Y queremos agarrar un apple pie Con nieve Nosotros estamos caminando Haciendo unas pendejas Para que nos quepa más Bitches, Sammy, guay Ya comimos Y de todos modos Queremos un pinche dessert Yo no quiero nada Ay, ok Pues no agarras nada, pendeja Pero yo con todo papá Y te apuesta que va a agarrar Una papá y una nieve Pues ya me hice lo que yo Comí puro frijoles con arroz Es lo único que me pedí en la tienda Yo no puse a comer nada Le dieron el pinche plato Volteé por un lado Y todo Volteé por el otro Y ya no había nada Ay, pinche vieja pendeja Pinche gordita Gordita estamos, bebé Gordita Yo soy skinny Skinny Ella, esta pendeja La skinny Skinny legs Nomás Estamos aquí en la tienda Y miro para este lado Que está allá Y es un pinche espejo Y digo Alguien me está viendo Ahí me miro Y digo Amale ¿Por qué se me queda viendo Esta vieja pendeja? Y soy yo Bitch Me asusté Aquí nomás Probando unas sillas Bitch I'm just skinny Estoy bien cansada Pero aquí quiero estar Come y come Come y come Pero Ahorita que venga el security guard Get out Sálgase la verga Anyways, bitches Ya llegué aquí a la casa Today I got ready Dice que I was gonna go live Pero no sé la comida Me dio chorro If I'm looking skinny Es porque estoy Cague y cague Toda la noche O el día de hoy So I didn't go live Because my stomach Was feeling sick Pero me puse esta robe Que está aquí Every time I wear this Me siento como que Soy una mujer rica Pero no de dinero Sino de riatas Porque dinero no tengo Just kidding So I'm going to tell you guys Que fue lo que agarre Allí And the other stores Que fuimos Y oh Porque también You guys Con mi pinche nieve Con un pinche pie De 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 Apple Ay no Pero ni si mi hija Pues todo lo que tragas I know Don't be mad And don't be jealous Out of my face Out of my face Out of my face Anyways First First This thing Is first Lo primero que agarre Es fue este perfume Que está aquí Tell me why This perfume Smells so good And it's so cheap Vale como $20 No $15 But it smells Really good The packaging Is really cute You know Something girly Something cute Así como yo También agarre Este perfume Que huele bien bonito Lo había mirado También como me costó $15 Lo había mirado Y lo quería Pero dije No Sabes que no Pero a mi me gusta Que mi cookie huele Bien bonito Todo el tiempo Solo tuve que agarrar Huele así como mi cookie Bien bonita Bien sabrosa Este perfume Me lo echo Y todos los maridos Van a querer regresar Está barato Pero si sirve También The next thing Que agarré Bitches I've been looking For these purses Desde que las mire Allí en todo Este pinche tic tac Ya tengo que dejar De mirar Fucking tic tac To be honest Because tic tac Has been making me Buy all this stuff That I don't need I know That's what I said But anyways Let's go on To see A ver Que juego Lo que encontré Aquí En Burlington Agarré esta bolsa Que está aquí Bitches Dime si si o no Esta pinche bolsa Está bien bonita This bag Is so cute As soon as I started I was like It needs to go In my collection Because está bien bonita Y me gustó Mucho Pero agarré Esta purse The only thing I wish Que estas things Te puedan quitar Because I like To wear my purse You know Like this Or you know La mano así metida Bien así Bien mujeres Don't be jealous Ok It's me Que quichín Y no no me la agarré En este color También la agarré Yes mujeres En color negro Porque ustedes saben Que a mi me gusta El color negro También está aquí Look at how cute This is These bags Are really cute And really cheap But costaron like $24 Pero I got this bag Bitch I'm gonna look Expensive Even though Que no tengo dinero En el pinche banco Pero mi purse Like if I'm rocking Louis Vuitton A Gucci Gucci And a Buzzi This is so cute No mujeres What do you guys think Si les estas person Let me know In the comments Si les gustaron I know Like it's so cute Bitch She's like I love The Is it Juicy Couture Pero eso Todo fue Todo lo que agarré Today On this vlog I hope you guys Enjoy watching My YouTube video And if you do Make sure to like And comment Subscribe for more videos Every single day Because you already know It's me The baddest bitch The one and only La que es belle Tell me why Today I look extra good I feel like This robe Does make me look Expensive This robe Makes me look Like everybody's Gonna want me Like it's me The baddest bitch The one and only I win I win You lose Out of my face Out of my face Out of my face Only your man Can be in my face He can come in my face He I mean I'm sorry Yeah It's me Cookie G Anyways bitches Thank you so much For watching I love you guys I love you